Hoy es un día atípico, el club está de luto. Hoy tenemos que honrar la memoria de Diana González, jugadora del Club América Femenil, que gracias a ella se consiguió el primer título de la femenil el año pasado. Este video es en memoria de ella. ¡Gol de la América! Grítalo, festéjalo. ¡Gol de la América! Grítalo, festéjalo. En los entrenamientos, los posibles jugadores que estarán en el once. Y toda la información acerca de las Águilas del América la puedes encontrar en OneFootball, la mejor aplicación para seguir también el minuto a minuto de los partidos. Aquí abajo en la descripción les dejo el link para que descarguen la aplicación. Lluviosa otra vez, otra semana lluviosa en la Ciudad de México. Y un partido que es importantísimo por dos razones. Se tienen que sacar los últimos seis puntos del torneo a como dé lugar contra Santos y contra Veracruz. ¿Por qué? Porque después descansamos. Y si no ganamos esos seis puntos, nos podemos hundir dentro de los ocho y cerrar de visitante. Es importante sacar esos seis puntos. Hoy también es importante porque si ganamos los tres puntos de hoy, subimos hasta el primer lugar y eso nos afianzaría de cara al descanso en la última fecha de la temporada. Estadio, estacionamiento vacío, no hay mucha gente, frío, las circunstancias del puente, días de muertos y muchas cosas no ayudan para que la gente venga al estadio. Espero se mejore la entrada, pero hoy tenemos que ganar a como dé lugar. ¿Habéis visto a mi hermano, mi hermano, que es justo como yo? Un minuto de silencio y de aplausos para Diana. ¡Venga, vamos a los cremas, la puta madre! La victoria es importante hoy porque tenemos que quedar hasta arriba. Y así, Santos pierde tres puntos. ¡Qué loca, qué loca! ¡Uuuh, la madre! ¡La primera! ¡Está, está, está! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Abre! ¡Abre! ¡Héle, la madre! ¡Cállale! ¡Uuuuh! ¡Qué loca, madre! ¡Qué loca! ¡Qué loca! ¡Gol! ¡Alguien! ¡Mamá! ¡Mamá a mi carajo! 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 ¡Pinche Henry pendejo no mames! Somos más que santos ahorita Y podemos ganarlo Con gran diferencia ¡Ahí! ¡No mames! ¡Vete a la verga! ¡No mames! ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Vete a la verga! ¡No mames! El que perdona pierde siempre Siempre, siempre Tres perdidas Y ahí está el gol El tonto El día remoto solo ¡Solo! ¡Galí! ¡Güey! ¡Tres! ¡Tres! ¡No mames! ¡No seas mamón! ¡Penal! ¡Vete a la verga! ¡No mames! ¡Y ni de pedo la hicieron! ¡No mames! ¡Reivindico a tu parón! ¡No mames! ¡No mames! En tres minutos nos dieron la vuelta ¡No mames! ¡Atrás! ¡Jálale! 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 ¡No te regales! ¡Sí! ¡Galé! ¡Sí! ¡Qué malлese! ¡Otra! 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 Vuelva! ¡No entra algo así! Métela ¿Qué? ¿Qué? ¡No mames! Tuya, 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 tuya ¡Hasta madre! ¡Ahí! ¡No mames! Hay tres, no mames No puede ser que estamos sufriendo por un puto empate La clave fue esa que cagó Henry, güey Güey, tuvimos tres antes, güey, tres El que perdona pierde, güey ¡No, man! ¡No seas pendejo! Bien, piocoblé, piocoblé Cáigala otra vez, cabrón, no mames ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames ¡Dala en su madre, güey! Una cagada más, Herrera Una cagada más Bájala, nalgón, bájala Toca Y el pendejo de Herrera se mamó todos los minutos agregados en la extensión Sufriendo como siempre, como nos gusta Como nos gusta ¡Qué puta vergüenza! ¡Qué puta vergüenza! Una puta vergüenza este partido Nos falta control De un encuentro No puede ser que vayamos ganando hoy Te den la vuelta En tres minutos No puede ser que cometas un penal No puede ser que el técnico se vea a expulsar Como es de costumbre ¡Las redes, pobarrubias, vale verga! Somos del crema azul, güey Del crema azul Del crema azul, papá, mira No mames, aunque pierda ¿Cómo viste el partido? Aquí está No, güey La neta es que No te pueden meter dos goles en cinco minutos, güey O sea, es una mamada Y el pendejo de Antonio López No se fue aventada desde la tercera, güey O sea, ni si ¡Lle crema azul y por siempre! Y sus compañeros reclamaron, güey No, nadie reclamó, güey No, güey Pues es que no mames, güey No, por el pinche técnico que tenemos BD, güey, no mames Que seas expulsado Vienes en una puta suspensión de tres partidos, güey Y te has expulsado otra vez Y es con permiso, güey ¿Cuál es el pedo, güey? Pinchas, cárgame, respalda, güey Se la chupo y no hay pedo Pero tiene a su hija en Televisa, güey A huevo A huevo, haciendo no sé qué pendejas Haciendo Restando las nalgas No, güey Número uno, güey Inventando puestos que no existen Dentro de la comunicación No, asistente creativo, güey Ay, mami Es un pinche enojo Edítame ya Edítame, güey Les digo que ni siquiera No sé en qué pinche momento Le dieron la vuelta a la América Güey, tres minutos Tres minutos nos dieron la vuelta No, no puede ser O sea, vas ganando un partido Te falta control del encuentro Somos el AME No importa en qué lugar quedemos Vamos a ser campeones, papi Espero que sea así, güey Espero que sea así Y el CremaZoy va para arriba Chingón Un saludo para el Soy de Crema Hola, buenas noches Queremos mandar un saludo al de CremaZoy Y que arriba en la América Vamos a América Saludos para la banda de CremaZoy De parte del mucho estenario Arriba en la América Saludos a la banda de CremaZoy Un saludo para la banda de CremaZoy Un saludo para la banda de CremaZoy Él es el mejor cigano Saludos, banda Un saludo para la banda de CremaZoy Un saludo para la banda de CremaZoy Un saludo para la banda de CremaZoy Un saludo para la banda de CremaZoy